Yo soy el triste Que canta amor no llora Pues la mujer A mi me va a abandonar Yo soy el triste Que se queda y no te vas Yo soy el triste Que canta amor no llora Me quedaré No más con el recuerdo Te que te que hice en cravata y plermo Que ni abrazo y triste Pues todo se echó perder Ay, tina mía Cuando te volveré a ver Como te quiero También te puedo olvidar Pero el recuerdo Jamás se me va a olvidar Yo soy el triste Que se queda y no te vas Yo soy el triste Que canta por no llorar Que canta por no llorar Que canta por no llorar O me va a olvidar Que canta por no llorar Gracias.